Nos encontramos en esta mañana con Hernán Urquiza, que es el coordinador de defensa civil de nuestra ciudad y queremos que, obviamente, nos cuente un poco cómo se está trabajando con respecto a las últimas lluvias. Sabemos que tenemos muchos días de lluvias donde seguramente en algunos lugares, más que otros, se han encontrado con algún tipo de dificultad. Bueno, quiero que nos cuenten en principio cuánto ha llovido en nuestra ciudad, por lo menos hasta ahora. Hola, buen día a todos los televidentes. Bueno, desde el sábado pasado hasta este sábado, llovió la cantidad de 120 milímetros. En algunos lugares de la zona ha llovido alrededor de 200 milímetros, como Arroyo Dulce, Pergamino, Rojas y Colón. Y bueno, eso hizo que el agua viniera para lo que es la margen del río Salto. Por eso tuvimos ese pico de crecida, que no pasó a mayores, pero bueno, algo creció. Cuéntenos también, por ejemplo, ¿hubo que hacer algunos trabajos específicos en diferentes lugares de nuestra ciudad? Sí, se trabajó con la gente del corralón municipal, con algunas maquinarias para atacar directo algunos puntos que se fueron, se vieron, mejor dicho, anegados por la lluvia en cortos periodos. Y después también se hizo trabajo de asistencia con la dirección de desarrollo social. Esto justamente con trabajos de asistencia, ¿de asistencia a familias que se encontraban en una situación compleja? No, no, asistencia a gente que por ahí ha tenido problemas con las canaletas, con algunos desagües de sus propias casas. Y bueno, se asistió con nylon, se asistió con colchones, o sea que se le mojó las pertenencias de cada uno. De cada uno. Con respecto al río, por ejemplo, esta gran modificación que hubo de nuestro puente, ¿sirvió ayuda en estas situaciones? Con el tema del puente Valentín Vergara, ayudó bastante, pasa bien ancho el agua, tiene buen drenaje y la saca rápido al agua. Y bueno, o sea que el trabajo que se realizó con el puente ha sido muy bueno. ¿Quiere decir entonces que no hubo, digamos, que evacuar a nadie? No, no, no. De ninguna forma quedó toda la gente en sus domicilios. Solamente se asistió por prevención, nada más que por eso. Y con respecto, por ejemplo, a las calles, sabemos que en diferentes lugares de nuestra ciudad, bueno, las máquinas han estado trabajando porque se prevé que en poco tiempo se haga un asfalto. Bueno, ¿hubo también quejas sobre esos caminos, sobre todo en la zona de Barrio Retiro? Sí, sí, ha habido algunas quejas sobre el tema de Barrio Retiro, que bueno, ahora las máquinas se van a ocupar de hacer un arreglo hasta que se pueda asfaltar en esa zona. Y después, bueno, en distintos puntos de la ciudad, de los barrios, como será ahora, se está trabajando en la calle Pervístero Cabral y Perú, que también ahí hubo inconvenientes. Y bueno, se empezó a trabajar a principio de esta mañana. Con respecto a algunos inconvenientes de los que mencionó anteriormente, ¿se deben también tal vez a la suciedad que hay en las canaletas, o en algunos caminos, o en algunos lugares donde debería pasar el agua? Sí, sí, nosotros hemos visto en el transcurso de estos días, en las recorridas que se han realizado, bueno, algunos residuos, algunas bolsas de basura y eso que se encuentran en las cunetas y en los canales. Así que bueno, nosotros lo que le pedimos a los vecinos y vecinas, que bueno, que traten de tener limpio esos lugares, así el agua corre. Igualmente ahora, nosotros a través de una reunión que tuvimos hoy con el secretario general Camilo Alessandro, se va a hacer un trabajo en todos los barrios para atacar esos puntos que fueron afectados. ¿Se esperan más lluvias? ¿Tiene ese dato? Sí, sí, para mañana dan un 90% de lluvias y tormentas, para lo que va a ser salto y zona, y el miércoles también, algunos chaparrones aislados que también se van a suceder entre mañana y el miércoles. Bueno, Bernal, la verdad que muchísimas gracias, porque ha sido muy amable y nos atendió enseguida, sabemos que están muy ocupados justamente por todo esto, por estas lluvias que hemos tenido en nuestra ciudad, bueno, esperemos entonces que mejore el tiempo, por lo menos para partir del jueves. Sí, sí, esperemos que mejore el tiempo, se sabía que con estas temperaturas, las masas de aire caliente y fría chocan y bueno, había una existencia que podía haber estos tipos de tormentas y esta cantidad de lluvia, tanto en Salto como en las localidades vecinas. Muchísimas gracias. No, por favor, a disposición y que tengan buen día.